¿Tomaste? ¿En qué te vas? Voy en taxi. Descárgalo ahora. Hay que asumir lo atento que están nuestros televidentes. Dice que marchamos los dos derecho a Bendita TV, Tegaldo, por lo de las carótidas. Yo le podría pedir a Gonzalito la repetición. El que dijo primero carótidas fue él y yo lo repetí, porque me quedé así. Pero lo que sí aparece es la hinchazón clásica que tienen las paperas en las glándulas carótidas. Todo tuyo, gorillero. A ver qué pasa. Ahí viene el número. Si es el 16, juega con Nacional. Si es el 7, juega con Peñarol. Una hora. Vuelve, vuelve, vuelve. Borrilla complicada. En este momento él está pensando, ¿por qué vine? ¿Por qué no mandé a otro del plantel? ¿Cómo mañana en el entrenamiento? ¿Me suena algo familiar? ¿Viste la trancada? ¿Agarraste vos? Contra el piso, contra el piso, picala. Ya que hemos pegado, pero... Ahí está. Acuérdense, para el año que viene hay que comprar de vuelta, ¿eh? Por ahí tenés algún amigo de esos que se casó cuatro veces. Es tarado si se casó cuatro veces. Si se casó cuatro veces, es tarado. Yo voy por esa. No, no, vos sos enemigo y vos no sos tarabunda. Yo no sé por qué quedo en posiciones incómodas siempre. La gente no duerme, la sienta, la gente no trabaja. ¡Bienvenido! Yo les dije que... Que sos famoso. No vi el clave, muchachos, no vi nada bajado. Qué vergüenza vos. Esto va para Bendita TV. ¡Ay, que me ha metido la mano! ¡Ahora, a ver, a ver! La relación de Ana Durán conmigo es armoniosa, es amorosa, afectuosa. Este otro es un desubicado que dice, le pongo esto, no le pongo lo otro. Me pongo que tiene carosa la aceituna. Ya sabés que la señora casi no puede cocinar arcadas por la edad. ¡Dejála! Ya sabés que la señora casi no puede cocinar arcadas por la edad. ¡Dejála! No, tranquila, tranquila. Te estoy defendiendo, Ana. Te estoy defendiendo, Ana. Me hizo la mala seña, dijeran Clarita y Eva. Me dicen, papá, me hizo la mala seña. ¡A la red! ¡A la red! ¡A la red! ¡A la red! ¿Sí o no? ¡Salió! ¿Cómo no? ¿Pero cómo? ¡Está la mano acá, mirá la bola, la bola, la bola! ¡No puedo creer! ¿Qué le pasó en el brazo? Nada, me quedó un poco coloradito, pero está bien. ¿Dónde estás? Y hoy estamos, bueno, en realidad en pleno, ¿qué es esto? Centro, sí, hace 18. ¿Cómo es? Rambla Sur, ahí en la Rambla Sur. Exacto, Rambla Sur, exacto, perfecto. Y más adelante vamos a tener nuestra sección semanal de Perdidos en la Ciudad. Centro, sí, hace 18. La Rambla Sur. Por estar y no por entender. Carlos Kustetsov, que es un popular sexólogo argentino, dijo que Mirta Legrán, si quisiera, podría tener sexo tranquilamente. Yo lo que digo, que si está tan bien de abajo como de la cabeza. Ya tengo 67 años. He hecho el amor dos veces al día.